en nuestra provincia de Granma. El escenario, doctora, ha ido transformándose, el escenario se ha ido complejizando a nivel de país y, lógicamente, también en la provincia de Granma. Hacía muchos días el territorio no contaba con estas altas cifras de personas que clasifican como sospechosos positivos a la COVID o contactos de pacientes positivos a esta peligrosa enfermedad. ¿Qué estrategia asume la Dirección de Salud Pública en el territorio en un contexto como el que vivimos hoy? Sí, buenas tardes, Yunel, para usted, para el secretario, la vicegobernadora, el resto de los compañeros que nos acompañan en el estudio y, por supuesto, para todo nuestro pueblo. Gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes, como se ha estado explicando, el catalogado de alta complejidad de la situación epidemiológica de nuestro país, también de nuestra provincia, que incrementa la tasa de incidencia en los últimos 15 días, que también incrementa el número de confirmados y de pacientes que hoy están activos en cada una de nuestras instituciones. Crece, además, con respecto a los días anteriores, el número de pacientes en edad pediátrica que se ha estado confirmando. De hecho, 13 como promedio diario el número de pacientes en esta edad que han estado notificados con la enfermedad. Ya llegan a 200 los controles de foco activos en nuestra provincia, con dos eventos comunitarios y grandes posibilidades en los próximos días de estar abriendo otros eventos de transmisión comunitaria, algo mucho más complejo y que la familia tiene que ver mucho porque hoy la circulación de las cepas de alta virulencia hace que de una manera muy rápida se contagien con la enfermedad. Dentro de nuestras propias viviendas es importante el cumplimiento de las medidas porque el periodo de incubación de la enfermedad es un periodo muy largo de 14 días, periodo de incubación en que las personas pueden no sentir ningún síntoma y por tanto están transmitiendo la enfermedad sin saberlo. Cuando ya comienza el inicio de los síntomas ya han estado por un periodo muy prolongado expuestos incluso en contacto con personas muy vulnerables como es el caso de los niños sobre todo los menores de un año o los que tienen alguna enfermedad crónica también nuestros abuelitos que son tan sensibles con un sistema inmune que ya está deteriorado por el tiempo entonces, es decir que hoy el cumplimiento de las medidas es muy importante desde nuestra propia familia porque la virulencia que tienen estas cepas es que se enfermen familias completas familias completas en nuestro país han fallecido es muy lamentable la situación que hoy se está viviendo a punto de partida del gran contagio por esta enfermedad el Ministerio de Salud Pública ha estado dictaminando nuevas medidas que tienen que ver con los ajustes en el protocolo ajustes en el algoritmo de seguimiento de los pacientes en sus diferentes categorías los que ya son casos confirmados los que son sospechosos los que son contactos de pacientes confirmados con el objetivo de llevar una atención más diferenciada hoy nosotros tenemos necesidad también de pedirle a nuestro pueblo mucha disciplina porque parte del ajuste en el algoritmo de seguimiento de estos pacientes está en que la mayoría de los contactos de casos confirmados hoy van a estar en sus viviendas y si no somos capaces de cumplir las medidas vamos a prolongar este periodo de transmisión y muchas más personas se van a enfermar entonces hoy el Ministerio y por supuesto nosotros como Dirección Provincial hemos estado revisando reordenando los servicios que hoy se están prestando ya prácticamente todos los municipios tienen implementado un centro para la atención de pacientes sospechosos que no era lo que estaba sucediendo en la primera etapa que solamente en Bayama y Manzanillo contaban con estos centros ayer estuvimos en el municipio de Rio Cauto y se decidió ya la apertura de un centro de pacientes para la atención de pacientes confirmados es decir que hemos estado haciendo nuestros ajustes también en cuanto al sistema para garantizar que cada paciente en sus diferentes categorías reciba lo que corresponde pero si nosotros no cumplimos como población con las medidas establecidas va a llegar un momento como decía nuestro secretario que hoy serán insuficientes entonces las acciones y podemos llegar a una situación muy 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 compleja en lo que no se puede entonces garantizar de manera rápida el servicio como debe ser por tanto hoy estamos apelando perdóname Yunel a medidas como la disminución de la movilidad como el cumplimiento del distanciamiento físico como medidas de primer orden para nosotros poder disminuir la transmisión y poder llegar a controlar la situación epidemiológica que hoy tiene nuestra provincia No doctora quería preguntarle en este minuto juega un papel mucho más importante la pesquisa activa ¿qué se va a hacer? ¿se va a reforzar en este periodo que iniciamos este lunes? ¿qué va a estar pasando en el centro de las áreas de salud que es donde se decide hoy esta panorámica que vive el territorio? Por supuesto se han tomado medidas que tienen que ver también con el reforzamiento de los equipos de la pesquisa y con lograr una mayor intencionalidad en la efectividad de la pesquisa en los lugares de mayor riesgo se está pidiendo también la colaboración de casi todo el personal no solamente de salud sino también de los diferentes sectores que han estado acompañando a salud pública en todo el enfrentamiento e incluso en otras provincias ya lo hemos visto como los recién graduados han dado una respuesta positiva en la incorporación y nosotros pensamos que los nuestros también den una respuesta en la incorporación a las labores lo más pronto posible para fortalecer la unidad que además la célula fundamental es ese consultorio del médico y enfermera o enfermero de la familia donde se gestan todas las acciones que permiten el control para prevenir esta enfermedad y lograr además la efectividad de cada una de las medidas que se están estableciendo en los diferentes protocolos de actuación por nuestro ministerio doctora usted hablaba de una de las preocupaciones que tiene hoy la dirección de salud en el territorio es el incremento de casos en la edad pediátrica en algún momento incluso estos pacientes eran trasladados a Santiago de Cuba pero Santiago está viviendo una situación mucho más complicada que la de Granma ¿qué estrategia han adoptado en el caso de los pacientes en edad pediátrica? bueno precisamente dada la situación que hoy tiene Santiago de Cuba fue coordinado con nuestro ministerio la necesidad de que ese ese centro que se hacía de manera esa atención que se hacía de manera regionalizada hoy forme parte del sistema de atención en nuestra provincia y se estableció que los casos confirmados de la enfermedad que lleven es decir desde el punto de vista de la atención pediátrica y además de la atención materna estén en los centros que tienen que ver con las salas de hospitalización tanto en el hospital hermanos cordobés de manzanillo y en el caso de la gestante en el hospital materno de fedelvalle también de la ciudad de manzanillo y se habilitó un centro para la categoría de sospechoso en la facultad de ciencias médicas de manzanillo y en el centro de alojamiento de valle del cauto para poder nosotros brindar la atención a la categoría de sospechoso que con anterioridad se brindaba en los hospitales gracias doctora por toda esta explicación que acaba de ofrecer a los televidentes de nuestro panel informativo al mismo tiempo que se diseñan estrategias con el objetivo del enfrentamiento a la COVID-19 desde la cinta